Estamos trabajando todos los municipios en forma coordinada, ustedes han sido testigos de esta nueva metodología de abordar el tema del dengue que implica la participación de tres ministerios, salud, ambiente e infraestructura donde vamos a hacer grandes campañas más allá de las que se vienen haciendo. El Libertador es una de las pocas ciudades de la provincia, sino la única que ha hecho campañas de dengue todo el año. Creo que hemos parado un par de semanas justamente por el tema de la pandemia, pero luego se sigue haciendo. Lo que sí vamos a hacer son campañas, mega campañas, donde los municipios vamos a poner esfuerzos conjuntos junto con, como te decía, los diferentes ministerios y hacer campañas muy intensas para el descacharro y sacar el cacharro de la ciudad. Porque por ahí le sacamos el cacharro a Juan, lo llevamos al centro de disposición y viene Pedro y lo vuelve a su casa, a la zona urbana, digamos. Entonces estamos como que da vuelta a todo. La idea es sacarlo de acá. Lo que tenga valor, por supuesto, servirá para fomentar el tema del costo que representa mantener esta campaña del dengue, que es junto con APS, un esfuerzo enorme también de salud, que tiene además el desafío de la pandemia y que esto te da un marco muy particular porque es difícil entrar a los domicilios por la posibilidad de contagio. Y al mismo tiempo tenemos que confiar mucho en la gente, en que la gente haga la extracción de los cacharros y que mantenga sus patios limpios con los cacharros dados vueltas. Recordemos que el mosquito se puede criar y se cría generalmente en donde hay muy poca agua. Son tapitas de gaseosa, tapas de olla, un frasquito. No busca los grandes lugares del mosquito. Este es un mosquito que tiene una característica muy especial y no se reproduce mucho en las grandes cantidades de agua, en vez de reproducirse en las pequeñas cantidades de agua. Así que creo que hay que seguir trabajando. Esta capacitación es de todo el departamento, se va a hacer mañana a las 4 de la tarde acá en el Salón Murillo. Hay dos o tres referentes, creo, por municipio de toda la región para empezar con estas acciones en conjunto. Ayer hemos recibido la visita del Intendente de Palpalá. Venimos trabajando también algunas intendencias de manera común, conjunta, para plantear temas que no son justamente comunes. Uno de ellos es el dengue. Y esta idea de ir compartiendo los equipos, trabajando, haciendo operativos, entre uno de los temas. También hemos tocado el tema de uniformes para el municipio, porque Palpalá tiene una textil y nos hace un buen precio a los municipios, justamente para poder brindar el uniforme que siempre vamos a ir viendo, por supuesto, a la medida de los recursos. Hemos tenido muchísimos gastos en la época de la pandemia, pero bueno, hemos tratado siempre de cubrir a nuestros agentes municipales y de dar lo mejor siempre en las posibilidades de los recursos económicos. Así que la campaña del dengue está firme. Cada ministerio aporta lo que corresponde, salud, con su estructura de salud. También va a haber aportes de repelentes. Infraestructura con los camiones, las palas cargadoras, todo lo que haga falta para llevarse, justamente como te digo, el cacharro fuera de acá, y medio ambiente, bueno, con el tema de estar trabajando con la ley Girsu, estamos haciendo una, digo estamos porque soy parte del directorio y estamos haciendo una compra muy importante de equipamiento para los municipios, en máquinas como las que compramos nosotros para algunos otros municipios, en mochilas, en desmalezadoras, en equipamiento, en EPP y en ropa para todos los municipios. Una compra muy grande, 2 millones de dólares para todos los municipios. Así que, bueno, cada uno de los ministerios y fundamentalmente cada uno de los municipios para hacer estas megas campañas, para dejar lo más limpio que se pueda cada una de las ciudades. Pero acá necesitamos, como dije, mucha colaboración de la ciudadanía. Esperamos repetir los valores del año pasado. El año pasado no nos castigó tanto el dengue a nosotros, sí a Yuto y a San Pedro, y estuvimos en el medio. Una situación muy delicada y muy precaria, así que hay que ver muy poco frío hizo, hay anunciadas muchas lluvias, entonces, digo, esta condición ideal está empezando ahora con el tema del mosquito que es el transmisor fundamental. ¡Suscríbete al canal!